qué tal nos acaba de llegar este sakura que el amigo talacha tv lo subió a su canal ya lo tenemos en el garage vamos a revisar en qué estado viene el frente se ve muy bonito muy parejito aquí un pequeño golpe nada que no se puede reparar de esa moldura la de se le hizo su antiguo dueño un buen trabajo pero le vamos a poner la original aquí tenemos este cuarto que no es original también se intentó hacer un buen trabajo pero no lo es le vamos a poner uno nuevo está chaparrito rosa en los topes de hecho ya le di su primer tallón espejos originales vidrio sin detalles este cuarto si es original pero ahí se lo observa como está estrellado todavía es pero igual le vamos a poner uno nuevo los cuartos de la fascia originales y en buen estado los faros se los cambiaron las bombillas pero también le vamos a meter las originales pero del 86 esta limpio hasta donde se ve está limpio hasta donde se ve trae estos emblemas la calavera es original modelo 84 pero también tiene estragos del tiempo le vamos a meter una nueva modelo 86 esta es híbrida ahí dice original y aquí no un buen trabajo de su dueño anterior pero mismo caso le vamos a meter una nueva original modelo 86 su antena manual no trae las molduras de las puertas ahí las tenemos también sin embargo esto se ve muy bonito fue hecho a medida y le queda muy bien aquí trae un detallito algo que podemos arreglar tiene golpes uno que otro recargón de algún vecino enojado se ve muy cuadradito estas molduras están en muy buen estado pero lo mismo le vamos a meter molduras nuevas ahorita está trabajando el motor se escucha bien vamos a abrirlo el cofre ayer que llegó lo primero que hicimos fue cambiar el aceite se veía que ya no tenía viscosidad el filtro nuevo también se revisó y tenía problemas con con el radiador ahorita se le metió un líquido para lavarlo en un poco más le cambiamos anticongelante del rojo se le quitó el presostato porque estaba en muy mal estado se le cambió esta pieza esta toma de agua que ya estaba muy muy oxidada trae aire acondicionado trae aire acondicionado y otro compresor y trae sus ventiladores auxiliares para una mayor eficiencia del aire aquí le falta una bombita de paso aquí le falta una bombita de paso aquí le falta unas mangueras aquí están canceladas aquí está cancelada otra manguera si está mal no se ve que tenga mucha suciedad ahí está una lavabita la batería está nueva bueno nueva trae encendido electrónico ahí puede quitar bastantes dolores de cabeza lo maneje 60 kilómetros y sin problema también trae aquí un problema en la chapa no cerraba bien se lo tenía que golpear ahorita ya se le cambió ya está en orden cierra bien ¿por qué lo compramos? porque me gustan los interiores los interiores están muy bien no está picado por el sol que es la parte común ni los de atrás ni los de adelante ni aquí en el parabrisas está picado o carcomido no sé cómo se diga las bocinas lo mismo salvo ese piquetito que se ve seguramente le adaptaron algo pero está limpio las bases de plástico siempre se quiebra ahí no podemos decir mucho y es mejor ni tocarlas un poquito de limpieza le hace falta vean cómo se observa la parte trasera muy, muy bien seguramente aquí recibió un pequeño recargón tal cual de revés está seguramente cierre pero no le quita ni un punto vean las vestiduras enteras aquí hay algo mal no levanta correctamente y no se queda fijo el asiento vamos a cambiar la barra pero trae los taponcitos que es lo importante la almombra limpia 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 en el sentido de roturas su toaldo en vinil ahí se escuchó cómo se desplazó el asiento porque seguramente está mal la corredera las viseras intactas un poquito de limpieza lo mismo acá su su luz de habitáculo en perfecto estado pero también tenemos nuevo aquí el gran detalle fue que le modificaron el estero y se lo cortaron lo ajustaron lo ajustaron se escucha ahorita la antena está abajo pero le vamos a poner el radio y la casetera original para corregir estos detalles que lo hacen ver mal el tablero limpio completo aún este será lo más difícil porque el paso del tiempo siempre lo cuartea el volante el volante es Datsun le vamos a meter un Nissan compatible tiene vidrios eléctricos adaptados claro pero funcionales todo en orden lo compré por los interiores como tengo muchas refacciones lo vamos a dejar en perfecto estado no está picado aquí no comúnmente este coche se pica este es el registro aquí se ve que recibió alguna repintada vamos a cambiar estas piezas vamos a poner del 86 también vamos a cambiarle esto que sea todo 86 a ponerle sus tornillos originales no estas cosas a cambiarle los empaques de la puerta para que cierre mejor darle un lavado a detalle el clúster funciona no consume gasolina traga gasolina en este momento lo llené ayer y en 60 kilómetros 70 ya se echó según la mitad habría que checarlo bien por ahí le falta un tornillo acá le falta otro pero hay que cambiarle el taquete estas plumas hay que cambiarlas aquí el fondo se ve algo picado pero afortunadamente en estos coches es normal esta moldura casi nadie la trae está muy bien cuidado aquí nos encontramos con que le falta un tornillo por eso suena aquí también vamos a mandar a pulir esos rines aquí se le dio un golpe y lo repararon no se ve mal volvemos a cambiar la fase alinear los cuartos perdón los paros porque se ve ligeramente caído aquel aquel paro la parrilla original intacta como dije lo compré por los interiores muy limpios el exterior muy bueno porque tengo refacciones ahí está trabajando se escucha el motorcito limpieza no hace falta limpieza luego subimos la parte 2 donde ya le hayamos hecho todos los cambios de piezas principalmente luminarias vamos a ver si lo enciende todo cuartos cuartos esas fotos incluso ya las habían subido al parecer hay un tema de que en baja prenden todas ahí no deberían estar prendidas todas ahí lo están pero no importa nada que nos puede funcionan intermitentes funcionan vamos a la parte trasera lo mismo intermitentes entonces de noche todo muy bien aquí ya el tiempo ha hecho su daño un poquito corteado un poquito rayado pero nada que afecte igual paso del tiempo paso del tiempo paso del tiempo paso del tiempo vamos a dejarlo con sus piezas originales claro del 86 ¿por qué? porque me quedé a mitad mejor dicho nunca empecé la restauración de aquel que es 86 pero bueno esta es otra historia vamos a abrir la cajuela funciona limpia aquí trae su radio su radio perdón casetera su balance hay que rehabilitarlo no trae el cartón que va aquí difícil de conseguir aquí se ve que que lo este pegaron con yurex llevan los tornillos un poco cortado lastimado seguramente cuando le cambiaron los amortiguadores ahí también aquí se ve que no trae bocinas y las cortaron esto no me di cuenta trae su llanta tipo dono pero le vamos a meter la original la bobina del carburo del distribuidor anterior no está picado nada picado está limpio en el sentido de óxido falta mucha tornillería se ve que aquí si hubo un gran descuido pero bueno nada que no se puede arreglar reconectar la luz están las bocinas los cables de las bocinas pues bueno esa será la primera parte posterior subimos la segunda la cár�ja la nuestra de la 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 Gracias por ver el video.